y abres cualquier periódico y se te enseña un anuncio, ese anuncio se ha subastado y se ha subastado en ese momento entonces a mí cuando me llega esa petición de tú quieres comprar este anuncio en este hueco quieres poner tú un anuncio yo tengo que responder en 100 milisegundos o sea una décima parte de un segundo y me llegan de esas subastas en las que tengo que responder en 100 milisegundos me llegan ahora 3 millones cada segundo o sea cada segundo yo recibo 3 millones y ese número 3 millones por segundo es fácil de decir ¿no? es difícil de comprender qué significa 3 millones por segundo es como 10 veces más grande que el número de búsquedas totales a las que sirve Google en todo el mundo Bienvenida, bienvenido corte al habla y hoy tengo conmigo a Jordi de los Pinos cofundador y CEO de Smadex una solución de compra programática que permite impactar a millones de usuarios en sus dispositivos móviles y ya gestionan a día de hoy cientos de millones de impactos publicitarios al día de estas cifras que luego nos contarán pero es una barbaridad Bienvenido Jordi Hola, muchas gracias por tenerme muy contento de estar aquí Gracias a ti hacéis algo muy chulo que yo creo que a día de hoy es muy relevante pero empezasteis a hacerlo hace 12 años que luego también volvemos ahí o sea que sois unos innovadores que estuvisteis arriesgando desde momentos que seguramente otra gente no veía que esto podía ser posible Entonces antes de entrar ahí tú tienes un background en mundo tecnología empezaste en Qualcomm cuéntanos un poco tus orígenes y luego ya llegaremos ¿no? a cómo creas Smadex Vale, vale bueno, hace muchos años ya sí, mira yo soy ingeniero además soy un ingeniero muy orgulloso y aunque soy ahora digamos emprendedor fundador directivo lo que quieras llamarle me siento muy ingeniero y me gusta mucho participar en las reuniones de ingeniería que tenemos en la empresa y participo y contribuyo pero soy ingeniero me formé aquí en Barcelona en la Politécnica y luego estuve un par de años en París en Telecom Paris que es la Universidad de Telecomunicaciones ahí en Francia una de las grandes calls ahí son en Francia les gusta mucho fardar de las grandes escuelas que tienen de ingeniería y nada justo al acabar ahí en París me fui a trabajar a Qualcomm como has dicho en San Diego en California en Estados Unidos que era para para un ingeniero de telecos en esa época era como la meca ¿no? eso era en el año 99 que es la época prácticamente pre-Google o sea hace años y Qualcomm y Qualcomm estaba desarrollando en esa época el 3G o sea todo lo que es internet en los móviles y ahí me metí una empresa fascinante un poco lo que hoy es de guay trabajar en Google o Facebook pues Qualcomm era un poco como eso ¿no? era el darling del Nasdaq y de Wall Street en esa época había gente muy famosa y conocida trabajando ahí fue una época imagínate ¿no? o sea me voy a la playa de California a trabajar con tíos que estaban en los libros de texto que yo estaba aprendiendo o sea una maravilla y estuve ahí muchos años trabajé en proyectos súper interesantes desarrollábamos los chips con la tecnología 3G también estuve en un proyecto la verdad que me pone súper orgulloso que es la conectividad en internet en aviones que es una cosa que ahora ya es bastante mainstream pero desarrollamos nosotros allá también yo me iba para hacer las pruebas en el jet privado de la empresa nos íbamos a hacer las pruebas entonces cogíamos el jet del CEO y nos íbamos y le decía el piloto nos decía ¿dónde vamos hoy? bueno pues llévanos a Las Vegas nos íbamos a Santiago a Las Vegas dábamos vueltas por ahí estábamos haciendo nuestras mediciones pero tengo unas fotos que se me ve con cara de niño que bueno era o sea una pasada y nada luego en fíjate en 2006 bueno 2005 ya yo llevaba unos años allá y en el mundo siempre la vida siempre quieres lo que no tienes entonces yo profesionalmente estaba más que satisfecho pero yo siempre he sido un tipo muy familiar y California está muy lejos de España muy muy lejos entonces podía venir una vez al año apurando dos veces al año pero pero me sentía muy lejos de mi familia quería estar más cerca entonces dije me dije ostras lo único que sé hacer ahora en los últimos años lo único que sé hacer son chips y no me voy a comer los mocos en España haciendo chips entonces ¿qué hago? entonces decidí hacer un MBA en MIT que es una escuela que para un ingeniero también pues es como la meca estuve ahí un par de años del 2006 al 2008 muy enfocalizado en entrepreneurship y en tecnología otra experiencia increíble en la otra costa de Estados Unidos en California a la playa y en Boston el frío pero bueno una experiencia muy buena y luego pues sí entonces cuando ya acabé digo bueno ahora ya tengo o sea algo me encontraré en España para trabajar entonces en el 2008 llegué en plena crisis global salvaje llegué llegué a España y estuve trabajando en Telefónica en Telefónica y Masde que tiene un centro muy interesante aquí en Barcelona y estuve haciendo proyectos interesantes más de temas de internet y empecé a acercarme un poco más al mundo del media que no conocía nada del media y ya con un par de años en Telefónica me dije bueno esto ya no es para mí necesito necesito montarme algo entonces en el 2010 empezamos a darle vueltas a la idea de montar una empresa de publicidad entonces ¿qué vimos en el 2010? en el 2010 si tú vas en esa época que es una época hace muchos años había iPhones que empezaban los iPhones y los Androids había algunos Androids y había algunos locos que tenían smartphones que no eran que no eran iPhones eran smartphones eran de Android había algunos pocos pero sabíamos de Telefónica sabíamos que la predicción era que todo el mundo iba a tener un smartphone o sea lo que pasa hoy en día con los smartphones lo sabíamos en 2010 entonces dijimos pues entonces en los teléfonos móviles tiene que haber publicidad entonces vamos a montar un negocio de esto y me lancé a esto sin tener ni idea de publicidad o sea no sabía casi ni cómo Google hacía dinero no sabía nada y nada me lancé y estuvimos muchos años en el valle de la muerte de probando cosas probando cosas no nos salía nada peleándonos con agencias ninguna nos daba ninguna campaña nos daban una campaña casi como por pena y no conseguíamos que nos dieran más y en un en un Mobile World Congress descubrimos una tecnología que se llama Real Time Beading que es en lo que nos dedicamos ahora que es en lo que se basa lo que se llama publicidad programática y me parecía una tecnología súper interesante que si quieres después te la cuento pero es una tecnología en la que con mi background de todo lo que había aprendido en Estados Unidos y como mi profesión de ingeniero yo podía aportar mucho y me parecía una solución fascinante fascinante entonces dijimos vamos a probar esto en mi vida me podía imaginar que llegaríamos a desarrollar algo tan complejo como lo que tenemos ahora lo que tenemos ahora de las cifras que comentabas es una barbaridad pero en esa época esto ya era en el 2012 dije pongámonos en esto porque todo lo demás no nos ha funcionado y nada nos metimos en eso y funcionó yo recuerdo de hecho estábamos muriendo se nos acababa el dinero y con los que éramos dijimos oye vamos a probar esto vamos a hacer una cosa así rapidita si funciona bien si no ya cerramos el chiringuito porque aquí nos vamos a desangrar y nos vamos a morir y me acuerdo es súper divertido me acuerdo que arrancamos una prueba que hicimos un viernes con un cliente que era Privalia ¿vale? y el lunes yo les llamo a los que les estaban haciendo la compra de la campaña de Privalia les llamo y digo oye ¿qué tal? y me dicen Jordi ¿qué has hecho? y digo ya está le hemos liado le hemos cagado me van a poner un puro no voy a tener dinero para pagarlo y este es el final de mi vida y me dice el tío no, no, no si la campaña ha ido súper bien o sea estáis haciendo la campaña que funciona mucho mejor que los otros medios que estamos usando y eso ya o sea la empresa realmente empezó en esa conversación ahí me di cuenta que teníamos algo algo viable y bueno y el resto es historia desde entonces pues ya hemos crecido mucho y ya si quieres te contaré pero estos eran un poco mis inicios y cómo llegamos aquí oye qué chulo o sea ahí es cuando entiendes el concepto de Product Market Fit de repente dices después de toda esta travesía hacemos algo y esto es evidente que funciona sí de hecho fueron dos momentos en la misma semana que pasaron el primer momento fue esta conversación que el cliente me dice no, no lo que has hecho funciona súper bien va mejor que los otros me puedes dar más y yo digo claro que te puedo dar todo lo que quieras y el segundo momento que fue para mí eureka llegó al viernes siguiente entonces el viernes siguiente ya teníamos la campaña que el cliente estaba contento teníamos nuestro sistema que funcionaba solo y entonces bueno pues claro durante la semana estábamos ahí pendientes de que todo fuera bien y tal pero ya el fin de semana digo bueno lo voy a dejar y voy a dejar que esto siga haciendo dinero para nosotros sin nosotros estar encima y entonces lo dejamos y yo me acuerdo todo el fin de semana cada par de horas miraba en la base de datos me metía en la base de datos y miraba cómo iban subiendo nuestros ingresos sin nosotros hacer nada y entonces ese fue segundo eureka moment ya está o sea tengo un cliente que le gusta y esto trabaja solo por mí ya está ya tenemos una empresa o sea ese es el momento claro porque también entiendo que todos esos años de travesía en el desierto pero al final luego entramos en profundidad vosotros tenéis una solución tecnológica pero en todo ese tiempo de travesía en el desierto entiendo que me puedo imaginar que daríais servicio ¿qué cosas tratasteis de hacer un poco para conseguir que entrara dinero? pues lo has dicho muy bien para conseguir que entrara dinero entraba poco pero lo intentábamos mucho mira de hecho empezamos es muy curioso cuando empezamos la empresa la idea era algo de publicidad en móviles pensamos erróneamente erróneamente que ese mercado de la publicidad en móviles ya estaría hecho porque Apple acababa de comprar una empresa Google acababa de comprar DoubleClick y dijimos si Apple y Google ya han comprado ya no tenemos exit strategy ya no nos va a poder comprar Google ya no nos va a poder comprar Apple ¿a qué nos vamos a meter? entonces dijimos bueno pero esas son soluciones de publicidad genéricas podemos hacer algo que tenga que ver con algo intrínseco al teléfono que es que estás en movilidad entonces pongamos temas de publicidad con localización y se nos ocurrió hacer una plataforma para buscar descuentos con localización ¿vale? o sea en función de dónde estás te muestro pues qué ofertas de descuentos hay en restaurantes o lo que sea acerca de dónde estás ¿no? y eso estaba muy bien pero había infinitos problemas sobre todo en buscar restaurantes que nos quisieran pagar algo por esto o sea nada imposible entonces cambiamos empezamos a pivotar o sea el travesía del desierto es una historia de pivotar 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 hasta que encuentras el market product feed que decías tú antes entonces pivotar pivotamos primero de eso a decir bueno en lugar de meter descuentos en mi plataforma que no voy a conseguir que los restaurantes se metan en mi plataforma muy complicado voy a hacer publicidad con localización entonces hicimos un partnership con Groupalia o Groupon que tenían un montón de ofertas ya ellos de descuentos entonces nosotros mostrábamos anuncios con localización y ahí bueno pues conseguíamos algún test y casi que eran test que nos daban por pena sí haces el test y tal pero nada no conseguíamos escala ni que las campañas fueran recurrentes o sea hacíamos una campaña nos la paraban y nos teníamos que volver a buscar la vida entonces alrededor de esta idea de poner anuncios con localización decimos bueno no conseguimos pero la idea parece interesante tenemos que buscar lo que en publicidad se llama supply es decir huecos donde poner esos anuncios vamos a buscar redes vamos a buscar redes de publicidad que tengan ya contacto con muchos medios y que nos puedan vender estos medios para que nosotros le podamos poner esos anuncios y ahí buscando este supply en el World Congress es donde descubrí el Real Time Bid y el Real Time Bid es una solución tecnológica muy muy compleja que te permite pujar en tiempo real mediante subastas por cualquier hueco publicitario digital del mundo y nada eso fue lo que lo que nos metimos y al meternos ahí lo que nos dimos cuenta es que no solo nos daba acceso infinito a supply sino que nos permitía por hacer algoritmos para saber cuánto pagar por cada anuncio que poníamos y con eso conseguir resultados y ahí es donde encontramos ahí es donde empieza la otra historia que te he contado antes del Market Product Feed entonces toda nuestra empresa se basa en esos algoritmos que tenemos que con acceso ilimitado a todos los huecos digitales para poner anuncios del mundo nosotros tenemos algoritmos de inteligencia artificial que deciden cuánto es que vale este sitio para mis anunciantes cuánto un anunciante está dispuesto a pagar ahí por tener un resultado en su campaña publicitaria yo quiero conseguir descargas para mi aplicación o yo quiero conseguir compras de mis productos o ventas de mis productos yo quiero conseguir leads para mi campaña entonces yo puedo poner un anuncio para conseguir estas cosas en mil millones de sitios o en trillones de sitios en el mundo pero cómo elijo en qué sitios y cuánto pago por ellos uno a uno o sea anuncio a anuncio para conseguir un KPI o sea una métrica de retorno de inversión publicitaria y ahí es donde la clavamos eso es lo que dice y pinta al final construís una plataforma tecnológica sobre esto que entiendo que es compleja por lo que has dicho tú te tendrás que conectar a todos los sitios de la demanda no sé si hay un sitio centralizado si te tienes que conectar a mil sitios cuéntanos un poquito los detalles de la complejidad desde que alguien nos pide una campaña hasta que impactase al usuario ¿qué hace? ¿qué haces más? bueno nosotros lo que hacemos para empezar es hacérselo muy fácil al que quiera hacer la campaña o sea si alguien quiere hacer una campaña se puede meter en nuestra plataforma o nosotros lo hacemos por ellos y al final traficas la campaña igual que la podrías traficar en Facebook o en Google la plataforma para traficar campañas lo que es muy interesante es lo que ocurre por detrás y me encantan las preguntas que me has hecho porque son las preguntas al final de cómo funciona que como ingeniero pues es lo que me me enorgullece muchísimo la increíble bestialidad de plataforma que hemos montado entonces tienes razón los medios ponen a disposición sus espacios publicitarios los ponen a disposición de unas plataformas que son las que luego subastan ese espacio para que empresas como la mía participemos de la subasta ¿vale? o sea está centralizado no en una en 20 40 unas cuantas la más grande es Google pero pues hay otras plataformas las grandes plataformas tecnológicas que conocemos que son las que agregan el inventario el supply publicitario y los subastan entonces yo participo de esas subastas ¿vale? y la y si nosotros tenemos una la plataforma que hemos montado pues claro tenemos servidores claro piensa que yo tengo cuando a mí me llega una subasta o sea tú abres tu teléfono y y abres cualquier periódico y se te enseña un anuncio ese anuncio se ha subastado y se ha subastado en ese momento entonces a mí cuando me llega esa petición de tú quieres comprar este anuncio tú quieres en este hueco quieres poner tú un anuncio yo tengo que responder en 100 milisegundos o sea una décima parte de un segundo y me llegan de esas de esas subastas en las que tengo que responder en 100 milisegundos me llegan ahora 3 millones cada segundo o sea cada segundo yo recibo 3 millones y ese número o sea 3 millones por segundo es fácil de decir ¿no? es difícil de comprender qué significa 3 millones por segundo es como 10 veces más grande que el número de búsquedas totales a las que sirve Google en todo el mundo en cada segundo o sea Google no sirve 3 millones de búsquedas por segundo sirve muchísimas menos nosotros tenemos que responder en 100 milisegundos a 3 millones de peticiones de subastas en todo el mundo entonces ¿qué pasa? como solo tienes 100 milisegundos si una subasta pasa en Los Ángeles pues mi servidor no puede estar aquí porque solo en el tiempo de que me ha llegado la petición desde Los Ángeles hasta aquí a llegar que mi procesador la procese y responder ya me convido los 100 milisegundos entonces primero tienes una arquitectura distribuida tenemos máquinas haciendo cálculos y respondiendo subastas en todo el mundo tenemos servidores en Estados Unidos en Europa y en Asia porque tenemos campañas en todo el mundo y luego pues yo siempre digo que la plataforma nuestra pues tiene como dos partes muy complejas una es poder responder tan rápido la otra es poder responder inteligentemente es decir no responder cualquier cosa sino algo que haga realmente que nuestros anunciantes tengan un retorno entonces pues tenemos un montón de ingenieros de data science que estamos desarrollando cada vez mejores algoritmos para conseguir esos resultados y son bueno pues para un ingeniero es como es como o sea una maravilla de meterte aquí y poder acceder a tantos datos y desarrollar una plataforma así y hacerlo inteligentemente es una gozada oye es súper chulo para ti hay cosas que seguro te parecen novias pero a mí me ha molado porque claro yo no había pensado que tú como anunciante creas un anuncio y te crees que en el momento que lo creas pues ya está distribuido en el mundo pero no empieza como lo que has dicho empieza cuando el usuario va a abrir un espacio publicitario entonces yo voy a un medio ahí es cuando arranca y dices tú tienes que responder muy rápido porque claro tú tienes cientos de clientes entonces entiendo que tú tienes que valorar ese espacio si te interesa y si te interesa para cada uno de los clientes a cuál le das prioridad y por cuánto estás dispuesto a pagar exacto eso es has resumido lo que hace nuestra plataforma cada una de estas 3 millones por segundo que me llegan porque a mí me llegará o sea yo tengo un cliente que a lo mejor es pues yo que sé Candy Crush que quiere hacer imaginemos Candy Crush quiere hacer una campaña para conseguir descarga en yo que sé en Estados Unidos pues a mí me llega ahora mismo una subasta de Australia entonces mi máquina necesita subasta de Australia lo primero que dices a ver esta subasta de Australia ¿me interesa para esta campaña de Candy Crush? no pues la descarto ¿me interesa para otra? sí entonces primero la recibimos miramos de todos nuestros clientes qué campañas tenemos que sean elegibles para esa a lo mejor pues de mis 500 clientes pues 30 son elegibles para esa subasta y ahora estas 30 tengo que calcular cómo de interesante es esta subasta para cada uno de ellos asignarle un número un precio que estoy dispuesto a pagar elegir una y devolverlo en 100 milisegundos y eso me pasa a un ritmo de 3 millones por segundo en todo el mundo es una locura una locura ¿cuántas máquinas podéis tener? no sé si tienes el cálculo porque es muy raro pero ¿cuántas máquinas podéis tener ahora mil incendidas? te puedo decir que nos gastamos se está todo en la nube en infraestructura en la nube nos gastamos medio millón de dólares cada mes en máquinas y son miles de máquinas miles de máquinas en todo el mundo claro sí sí es una locura de infraestructura claro mola dimensionarlo porque claro los que estamos acostumbrados a entrar al panel de confiarme la campaña dices esto es una tontuna si es que está pero no detrás hay miles de máquinas haciendo cálculos y haciendo unos cálculos complejos mira acabamos estamos súper orgullosos acabamos de contratar eso es una cosa hay cosas en la vida de las empresas que molan ¿no? claro porque cuando empezamos pues empezamos o sea al principio éramos 3 luego 5 íbamos contratando a gente y les vamos formando y creciendo con ellos ¿no? a medida que creces te puedes plantear cosas más interesantes acabamos de fichar a un profesor universitario de Data Science de una universidad en Estados Unidos ¿no? el tío se ha venido se ha venido aquí y claro es una pasada ¿no? porque teníamos mucha gente empleados ¿no? que nos decían no sé si estamos desarrollando todo esto pero necesitaríamos un poco un background más teórico yo les digo hostia ya no os podéis quejar o sea acabo de fichar un profesor ya es que que nos diga cómo no tenemos qué hacer pero sí, sí o sea la complejidad de las operaciones que tenemos es alta por lo difícil que es ponerle un precio a cada anuncio y por lo complejo que es poder responder a tantas en tan poco tiempo o a tantas subastas en tan poco tiempo es muy complejo fascinante fascinante ya te digo te he dicho antes que cuando descubrí en el Mobile World Congress en 2012 lo del Real Time Beading me lo explicaron lo leí y dije hostia pero esto es chulísimo pero claro no me podía imaginar la escala de hecho me acuerdo cuando empezamos que en lugar de 3 millones de subastas por segundo hacíamos pues 100 por segundo luego 1000 por segundo me acuerdo una vez que mi CTO me dijo me dijo ahora ya estamos haciendo esto y ya con esto ya podemos ya podemos responder a 10.000 por segundo y ya después de 10.000 por segundo ya las que me metan ya da igual ya no hay que cambiar nada ya escala solo mentira pero hemos ido pasando y de hecho tenemos tenemos presentaciones de los pasos que hemos tenido que ir dando desde un punto de vista de arquitectura para ir podiendo responder a más y más o sea que a mí me encanta porque y vuelvo un poco full circle ¿no? a donde empecé ya lo ves que soy bastante nerd soy bastante ingeniero que me gusta disfruto con estas cosas pero me encanta el negocio este porque lo que somos que es un se llama un demand side platform DSB que es una plataforma de publicidad programática todo términos de este sector pero es un es un mundo que conjuga alta compleja tecnología con al final el mundo de la publicidad es un mundo de negocios y de dinero entonces estamos ahí en el medio de la intersección de estas dos cosas de una forma muy fascinante bueno como Google como Facebook que al final son negocios con tipos de infraestructura parecido ¿y cómo decidís que o sea bueno tendréis algoritmos complejísimos ¿no? pero bueno ¿qué variables se fijan esos algoritmos para determinar si un anuncio encaja o no encaja y qué precio ponerle? porque entiendo que habrá una serie de cosas definidas por la campaña pero también entiendo que habrá otra serie de eso ¿no? ¿cómo calculo si esto va a generar un rollo? ¿no? tengo en cuenta qué datos claro bueno varios te puedo contar lo primero que es muy interesante es que los algoritmos inteligentes artificiales en realidad se llaman de machine learning ¿no? significa que máquinas aprenden ¿por qué aprenden? aprenden porque lo que ocurre es muy sencillo yo imagínate que lo que quiero es conseguir descargas de un juego yo quiero hacer publicidad de un juego para que la gente vea el anuncio le mole el juego y se lo descargue y luego compre cosas se gaste dinero en el juego ¿vale? ese es el objetivo que nos pide nuestro cliente el que hace el juego nos dice yo quiero yo voy a hacer una campaña contigo pero quiero que me consigas que la gente se descargue el juego y se gaste dinero en este juego vale entonces nosotros empezamos a poner anuncios me dicen esta campaña tiene que ser en Estados Unidos vale y empiezo a poner anuncios en Estados Unidos entonces nosotros cuando pongo un anuncio y alguien va y luego y se baja la aplicación y luego hace una compra yo recibo ese feedback o sea el anunciante pone esa información a disposición mía y me dicen mira este anuncio que has puesto este tipo se lo ha bajado y se ha gastado tanto dinero y este otro anuncio que has puesto no ha pasado nada nadie ha hecho nada entonces claro yo empiezo a ver bueno resulta que cuando pongo anuncios en Nueva York a las 6 de la tarde a teléfonos con este modelo con esta pantalla que valen tanto dinero y resulta que el tío este también he visto que me está pidiendo publicidad desde este otro juego y este otro juego y este otro juego cuando se recumple todo esto la probabilidad de que un tipo así se baje la aplicación es tanta entonces nuestros algoritmos hacen eso o sea calculan esas probabilidades en función de lo que ya hemos visto que ha pasado y bueno claro y esto es ya es complejo de per sí pero como competimos con otros tipos que hacen lo mismo que nosotros y que también tienen tipos muy listos dentro que lo intentan hacer entonces tenemos que buscar la manera de calcular esa probabilidad cuanto mejor posible entonces ya los anunciantes ya nos dan datos antes para ayudarnos nos dicen mira antes de que empieces la campaña yo ya te digo cuáles son la gente que ya se ha bajado a mi juego entonces utiliza esta información para no empezar de cero yo ya te digo cómo es tu gente tú me puedes encontrar gente similar tú de toda la información que recibes esos millones y millones de subastas que haces puedes encontrarme gente similar a este gente que esté en los mismos juegos gente que tenga los mismos teléfonos gente que bueno que esté en las mismas ciudades toda esta información que nosotros tenemos disponible en cada subasta la utilizamos para aprender a calcular esa probabilidad y al final a comprarle a la gente con el precio que toca bueno y por lo que has dicho o sea dispones de la información que te pasa pero también de histórico de oye pues esta persona también está en el otro juego y ahí es donde tiras exacto exacto hay un montón de información de hecho a veces tenemos demasiada y tenemos que ver qué información aporta valor y qué información es ruido solo entonces bueno pues de eso se tratan todos los algoritmos que hacemos para al final encontrarle al final es un número es la probabilidad cuál es la probabilidad de que si yo a este tipo le enseño el anuncio el tipo va a verlo y le va a impactar este anuncio calculamos eso a un ritmo de 3 millones por segundo una locura y por lo que estás diciendo claro tenéis un foco en mobile que hace que las cosas sean entiendo distintas por un lado por la tipología seguramente por mobile pues seguramente habrá más promoción de apps una serie cuéntanos un poco qué hace distinto este tipo de tecnología aplicada a mobile de lo que puede ser un equivalente en entorno web que es interesante vale bueno a ver nosotros empezamos en mobile por todo lo que te he explicado del background y tal y de hecho la publicidad programática todo este tema de las subastas en tiempo real empezó en web y en mobile empezó más o menos cuando nosotros empezamos o sea que el timing lo pillamos bien pero en web llevaba como unos años ya entonces nosotros aunque hemos empezado en mobile nosotros nos solemos autodefinir como mobile first o sea somos primero mobile pero ahora ya también ponemos anuncios en ordenadores y de hecho lo último que estamos haciendo ahora que está súper de moda es poner anuncios en la tele de la misma forma o sea en la tele la tele lineal yo no puedo elegir o sea si dos personas ven el mismo programa en la tele lineal las dos ven el mismo anuncio pero en la tele conectada vale y en streaming cuando tú ves un anuncio el anuncio que te muestran a ti puede ser diferente que el que ve otra persona entonces esos también van por esta misma tecnología y de hecho ahora estamos ya haciendo y es como es el sumo estamos poniendo anuncios en la tele y midiendo que eso en la tele nunca se pudo hacer antes o sea ponemos anuncios en la tele y midiendo si alguien luego está con su móvil comprando lo que ha visto en la tele vale o sea esto ya es es la leche vale entonces cada uno de estos canales el ordenador el teléfono o la tele pues tienen tienen parámetros diferentes pero al final la tecnología de base es la subasta la subasta en tiempo real a la que tienes que responder entonces pues en el caso de la tele pues te dirán qué modelo de televisión es y te dirán cuál es la IP en el teléfono y en el ordenador bueno hay entre teléfono y ordenador o entre web y apps hay algunas diferencias en cómo se cómo se cómo se generan las subastas pero son diferencias muy técnicas el concepto es el mismo de hecho nosotros ponemos anuncios en apps o en el navegador del teléfono y también el navegador del ordenador son diferencias muy técnicas las que hay perfecto hay una duda que me suscita todo esto porque claro los últimos años está todo el tema privacidad fin de las cookies encima si no recuerdo mal en IOS ya hubo una historia cuéntanos un poco cómo está cambiando toda esta parte y cómo os afecta y cómo os tenéis que adaptar a esta nueva realidad pues mira me afecta muchísimo de hecho yo creo que está muy bien lo que está pasando o sea yo siempre digo que el internet era el lejano oeste era el wild west pero vamos era el wild west o sea ahí se hacían barbaridades y algunas han salido ¿no? el tema de Cambridge Analytica o sea se han hecho cosas muy gordas y se está poniendo un poco de orden lo que pasa es que se pone orden al ritmo que se puede porque claro todo esto que yo te estoy contando muy resumido ya estás viendo tú que es muy complejo que los órganos reguladores entiendan eso es imposible o sea es muy difícil y se tarda mucho en poder regular eso al final lo que ha pasado es que quien ha tenido más impacto hasta ahora en controlar un poco el acceso a la privacidad de los datos más que el regulador ha sido Apple que es quien entiende realmente cómo funciona esto y han dicho bueno yo voy aquí a cambiar las normas lo que pasa que Apple no está muy claro si lo ha hecho por privacidad o por beneficiarse porque Apple o sea Apple le ha hecho perder 200.000 millones de valor bursátil a Facebook y 20.000 millones al año pero ahora Apple gana 10.000 millones al año en publicidad que antes no ganaba ¿sabes? o sea que Apple se ha metido y digamos que lo de la privacidad le viene muy bien ha hecho una campaña muy buena de marketing diciendo que quiere proteger la privacidad pero se está beneficiando de este movimiento ¿vale? entonces en cualquier caso lo que es muy positivo es que se esté poniendo un poco de orden y entonces ¿qué está pasando? sí esto nos está afectando nos tenemos que adaptar hay cambios en cómo se miden las cosas hay cambios en qué información nos llega y tenemos que hacer cambios que afectan a estos algoritmos que antes utilizábamos unos datos y ahora tenemos que utilizar otros entonces yo creo que estos cambios son muy positivos y mucha gente está diciendo y no nos o sea el público en general no se está dando cuenta pero en los círculos en los que se diseña la tecnología que debajo de internet lo que se dice es que internet se está rediseñando ahora realmente internet se está rediseñando todo el tema este de las cookies que dices en particular en cuanto a la privacidad está rediseñando internet y yo creo que para bien lo que pasa que bueno va a haber ya ha habido la pregunta a Facebook la trompada que se ha dado Facebook o Snapchat la trompada que se ha dado Snapchat en bolsa esta es comunal la de Facebook también entonces ya ha habido unas turbulencias muy grandes y como yo siempre digo le digo a mis empleados le digo al management les digo hay turbulencias y esto es una oportunidad o sea las turbulencias para las startups que son ágiles y se adaptan rápido pues le tenemos que ver una oportunidad y nosotros pues en el último año que ha sido el descalabro de Facebook nosotros hemos crecido a más del 100% pues nos hemos adaptado muy bien nos ha ido muy bien pero sí requiere requiere ser ágil y estar al día y cambiar cosas al instante nosotros nos hemos querido posicionar muy fuertemente en ser de los primeros en los que adoptábamos los cambios que introducía Apple para seguir pudiendo dar un buen resultado a nuestros anunciantes y y bueno ha funcionado o sea hemos crecido mucho sí en esto de Apple es curioso porque yo creo lo que has dicho tú Apple es juez y parte en esta parte pero luego tienes por otro lado Google que también está haciendo cambios en cómo usan las cookies se las cargan del navegador y la han retrasado porque están buscando su forma que a mí me suena estamos buscando una forma para nosotros poderlo saber pero tú no entonces ¿hasta qué punto está bien o hasta qué punto tú crees que habría que regular un poco que estas grandes empresas no tengan tantos intereses por tantos lados? Buah es una buena pregunta yo como te he dicho los cambios más grandes que ha habido de privacidad no han sido tanto por regulación porque al final lo del GDPR ya lo has visto te sale lo del cookie que le das a acepto cada vez porque si no te lo ponen cada vez y eso no ha cambiado nada ¿vale? el GDPR no creo que haya cambiado mucho ha quedado una molestia para la gente pero las empresas siguen teniendo los mismos datos el que ha realmente cambiado mucho ha sido Apple ¿vale? lo que pasa que yo sí que creo que la regulación es importante en estos temas y lo que ocurre es que es un mundo muy complejo y la regulación el órgano regulador no lo tiene fácil ¿vale? y desde luego debe haber porque no lo puedo decir al 100% pero debe haber mucho push de las grandes tecnológicas en que lo que regulen sea algo que no las perjudique mucho ¿no? o sea seguro que hay lobbying ahí a saco y sí lo que pasa que repito yo creo que tiene que haber un orden se tiene que poner un orden el orden lo que ha hecho Apple ha hecho mucho daño a Facebook a Snapchat ha hecho muchísimo muchísimo daño y Google lo tiene que hacer de otra manera porque cualquier cambio que hiciera Google como el que ha hecho Apple les perjudicaría a ellos mismos ¿sabes? entonces ellos lo tienen que hacer de otra manera y no es fácil no sé cuánto es el retraso ese que estás hablando de las cookies cuánto es porque realmente están buscando una manera de no hacer mucho daño y por otro lado o porque lo estén haciendo para que la gente no se entere nosotros ahora mismo estamos discutiendo que tenemos un evento en Berlín que organiza Google al que vamos a ir para discutir un poco entre todos cómo hacer estos cambios o sea yo yo no sé cómo va a ser el mundo de Internet en los próximos 10 años estoy metido pero no lo sé creo que tiene que cambiar el lejano el Wild West este que en el que vivíamos no creo que tenga sentido pero tampoco pero yo obviamente o sea yo vivo de la publicidad yo sí que creo que tiene sentido que la publicidad se pueda hacer targeteada y sí que creo que tiene sentido que la tecnología nos ayude a que a mí no se me muestre un anuncio de algo que a mí no me interesa eso no tiene ningún sentido lo que pasa que yo tengo que saber un poco que a cambio de qué entonces yo alguien me dijo hace muchos años que el mundo que esa persona predecía era que nosotros tendremos igual que ahora tienes un proveedor de electricidad y tienes un proveedor de gas y tienes un proveedor de internet te das un proveedor de datos tú contratarás una empresa a la que le dirás mira estos son mis datos yo quiero regular mi intercambio de datos contigo de esta manera con estos parámetros y tú o me pagarás tanto por estos datos o yo tendré mi de forma controlada qué datos cedo yo y qué no a cambio de qué y que eso será un proveedor igual que tenemos los proveedores y otras cosas puede ser que el mundo vaya hacia allá es que no lo sé pero está redefiniéndose ahora claro es muy interesante a mí me gusta esa visión yo creo que hay algo también ahí como poco para los marketers que nos escuchan yo también escucho otras opiniones que es que como has dicho tú se está rediseñando el futuro de internet y que muy seguramente el futuro en el corto medio plazo sea un paso atrás en opciones de personalización es decir que todo hacia donde vamos esto que estábamos haciendo un poco de voy a impactar a gente que le guste la comida o sea que haya comprado comida para perros y que tenga el pelo rubio y no sé qué que la verdad que era muy guay pero tengo muchas opciones pero que muy seguramente tenemos que empezar a pensar los marketers en un pasito atrás en irnos a cosas más generales ¿cómo ves tú esto? sí bueno se está redefiniendo se está redefiniendo al final claro para los marketers es jodido pensar en no no a mí o sea me has dado unas opciones que me han permitido eso es un poco es el argumento que ha utilizado Facebook Facebook lo que ha dicho cuando Apple les ha jodido Facebook ha dicho señores primero estáis haciendo esto para verificaros y segundo con lo que estáis haciendo estáis destruyendo a miles de negocios o sea hay muchos negocios pequeños que sobrevivían gracias a poder hacer publicidad muy targetada en Facebook o sea yo vendo zapatos rojos y puedo en Facebook hacer una campaña a la gente que le gustan los zapatos rojos y si no la puedo hacer o no la puedo hacer con la eficiencia que me permite Facebook pues no puedo vender zapatos rojos se me disparan los costes entonces es un debate muy interesante y social y creo que tardaremos yo creo que estábamos en un punto de equilibrio del Wild West y creo que llegaremos a otro punto de equilibrio y que entre estos dos habrá unas turbulencias brutales y en esas turbulencias estarán impactados empresas como la mía estarán impactados anunciantes y marketers y estarán impactadas empresas que vendían cosas y que las van a pasar canutas entonces todo 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 va a cambiar y está cambiando ahora o sea para mí dentro de las preocupaciones que me da es fascinante ¿no? porque vuelvo al principio yo como ingeniero veo que se están rediseñando cosas y que hay que pensar en soluciones entonces lo que sea pensar en un mercado en el que estoy metido en el que hay muchísimo interés en que funcione bien y está todo el mundo metido es fascinante es fascinante pero somos todos conscientes de que está cambiando no sé no sé cuánto tardaremos y cómo de gordas serán esas turbulencias pero las que hemos visto ya ya te digo para Facebook y Snapchat han sido criminales de hecho un poco lo que decías tú vosotros este año habéis conseguido crecer un 100% de hecho yo en los últimos 2-3 años también he visto muchas empresas a tech incluso españolas pues levantar grandes rondas algo que vuelvo a lo que has empezado tú diciendo yo pensaba en su día que toda esta parte de la publicidad ya estaba resuelta yo creo que todos decíamos joder con Google Facebook y tal esto está resuelto y ahora todas estas turbulencias vuelven a abrir el melón a que pues seguramente el Google de dentro de 10 años se está construyendo hoy o ya existe hoy a lo mejor es más de o sea que que todo está por cambiar en este mundo sí sí está está todo está todo por cambiar y es verdad que 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 es que o sea la publicidad digital lleva o sea existe hace muy poco o sea tiene pocos años de vida entonces yo no estoy de acuerdo que que se dijera no no y la gente lo pensaba yo cuando hablaba con inversores me lo decían oye pero si existiendo Google y Facebook qué sentido tiene una empresa como la tuya no resulta que yo tengo competidores que facturan miles de millones de dólares que no son ni Google ni Facebook y yo quiero aspirar a eso no o sea facturamos casi 100 millones o sea que mal no nos ha ido pero pero mientras pueda seguir creciendo pues a eso a eso aspiramos no entonces al final también piensa que también los 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 anunciantes tampoco quieren depender solo de Facebook porque tú ya sabes que si dependes de un proveedor te va a destrozar entonces está bien que hay en el mercado varias soluciones lo que es indudable es que la cantidad de datos que tiene Google o Facebook les permite ser unas soluciones donde el mercado se gasta muchísimo más dinero que en otras pero bueno te digo que el mercado de la publicidad es muy grande tiene que evolucionar y habrá ha habido ya oportunidades a empresas como la mía pero seguro que las habrá con las turbulencias estas que hay a empresas que se adapten y que ya te digo es que la solución la solución todavía no existe la solución que permita a los marketers y a las empresas poder publicitarse bien y que respete la privacidad de la gente esa solución todavía no existe entonces va a existir porque lo que está claro es que la gente valora su privacidad eso lo hemos descubierto eso no va a cambiar la gente valora su privacidad más de lo que ahora se les estaba dando cero a cambio de regalar su privacidad entonces la gente la valora dice no 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 yo esto lo valoro y lo que está claro es que hay muchos negocios que dependen de poder anunciarse eficientemente para sobrevivir entonces se va a resolver y la solución no existe aún entonces pues es una carrera claro decías tú que los inversores te decían lo de oye para qué es MADEX si existe en Google y Facebook vamos a responder esa pregunta para los marketers que se publiciten en Google o Facebook es decir ¿qué les ofrece una solución como MADEX? ¿por qué tendrían que mirar estas alternativas y qué valor adicional aportáis? claro mira yo en realidad esa pregunta que me hacen muchos clientes la respondo de otra manera porque los clientes que trabajan con nosotros que repito no suelen ser empresas pequeñillas o sea nosotros la campaña media que hacemos debe ser de 50.000 dólares al mes esa es la campaña media de un anunciante con nosotros ¿vale? de ahí hasta un millón y medio al mes o sea hay de todos los rangos ¿vale? pero suelen ser clientes que saben que para sus objetivos necesitan no solo anunciarse en Google y Facebook sino que ya son clientes que entienden que diversifican su media mix ¿no? entonces ellos anuncian en en lineal en televisión conectada en radio en outdoors en Facebook en Google en Snapchat en TikTok y en programático ¿vale? y programático es mi canal entonces yo suelo responder a la pregunta de ¿por qué tú y no Google y Facebook? pero la pregunta que respondo siempre es ¿por qué tú y no otro programático? o sea yo compito con una empresa americana muy grande con una empresa coreana muy grande y nosotros somos como el player europeo grande ¿no? entonces nosotros les explico cómo competimos con ellos pero sí en el fondo es indudable que al final cualquier dinero que nos dan a nosotros cualquier cliente que juega una campaña con nosotros podría decidir correrla con Google y con Facebook y primero un argumento es no dependa solo de ellos segundo hay muchos aspectos en cuanto a Google la solución que tenemos nosotros de programática Google tiene una solución de programática que se llama DB360 DB360 que no es muy especializada en móviles o sea está mucho más centralizada en web es mucho más generalista mucho más para campañas más de brand y de awareness que de tanto específico a performance en apps como nosotros nos enfocamos y somos especialistas o sea que en el foco en el foco en el que nosotros en el nicho en el que nosotros somos especialistas que es de app economy o sea conseguir a gente que consiga descargas para sus aplicaciones que les den dinero en eso somos mejores que la solución generalista de Google programática de DB360 y en cuanto a Facebook pues mira me pillas bien porque Facebook ahora con los problemas de Apple está teniendo unos problemas terribles y nosotros pues nos hemos adaptado mejor a la solución de Apple entonces una parte muy grande del crecimiento que hemos tenido se la hemos quitado de Facebook o sea obviamente no 200.000 millones ya me gustaría pero sí alguno y que vengan que vengan unos cuantos miles de millones y cómo llegáis a los clientes por lo que has dicho tú no estáis faturando por lo que has dicho más o menos 100 millones que son que es mucho dinero o sea esos son muchos clientes cómo llegáis a esos clientes grandes claro mira tenemos es una buena pregunta al final sabemos muy bien cuáles son los clientes que utilizan tecnologías como las nuestras sabemos los clientes que usan nuestros competidores y nosotros tenemos equipos de ventas pues por todo el mundo tenemos gente vendiendo en Los Ángeles y en San Francisco en Europa en España en Berlín en Londres y en Asia tenemos gente en Seúl en Corea en Tokio en Japón y en Singapur y ya te digo sabemos bien conocemos las empresas que son nuestro target hablamos con ellos les vemos en eventos hay eventos del sector especializados donde nos vemos hemos incrementado mucho nuestro presupuesto de marketing para poder llegar a ellos y ser conocidos para ellos al final somos el competidor pequeño dentro de los grandes que quedamos en este sector somos el pequeño los americanos y los asiáticos son más grandes y mi misión es llegar a competir de igual a igual entonces entonces sí es ir a hablar con los clientes y al final hay dos partes una es conseguir hablar con ellos la otra es convencerles y la tercera parte es cuando ya les has convencido que te prueben la tercera parte es que la campaña que hacen contigo funcione bien entonces son tres partes en las que tenemos tres diferentes equipos y nada intentamos hacer lo mejor posible que bueno y hay algunos momentos o hitos que tú digas de vuestra historia donde donde digas oye pasaron estas cosas en estos tres momentos y es lo que nos ha catapultado es decir luego todo es más complejo pero esos tres grandes hitos tres grandes cosas que os hayan pasado que realmente hayan pegado empujones a la compañía para llegar hasta ahora muy buena pregunta mira el primero fue el que te he dicho al principio de todo cuando descubrimos que esto funcionaba y que teníamos un futuro ahí hubo un una vez llegamos a ese punto luego ¿qué pasó? dijimos ¿dónde está el mejor mercado de esto? Londres pues me fui a Londres me iba a Londres me iba de lunes a jueves todas las semanas me iba a Londres me apañaba ahí y era en plan startup pero con una mochila o sea tremendo y ahí descubrí ahí descubrí a un tipo muy bien conectado al final fue un tipo de un vendedor que que conocía un montón de empresas del sector un montón de empresas en Israel Israel es un mercado muy sofisticado para publicidad digital entonces el tipo nos puso en el mapa y entonces un tema fue fichar a este tío que yo ya te digo mi background no era media yo no conocía a nadie entonces yo hice una solución tecnológica digamos que dirigía un equipo que montó una solución tecnológica muy buena pero no tenía clientes entonces este tipo nos puso en el mapa la segunda cosa que hicimos fue permitir que la plataforma un cliente la pudiera operar o sea antes yo convencía a un cliente y luego yo tenía que meterme en base de datos y meter cosas para que la campaña funcionara no vamos a crear una interfaz para que un cliente lo pueda hacer eso fue otro momento que nos que nos disparó un momento fue no lo hemos hablado pero en 2018 nos compró nos compró la empresa una empresa americana entonces esta otra empresa ha sido ha sido un viaje fascinante desde que nos han comprado creo que hemos crecido hemos multiplicado por 10 la facturación desde 2018 ¿vale? o sea ha sido un un cambio grande nos compró en 2018 y y esta empresa es una empresa que hace radio y televisión en Estados Unidos y quería meterse en el mundo digital entonces compró varias empresas de digital y aprovechamos muy bien las sinergias con las otras empresas del grupo que tenían un equipo de ventas mucho más desarrollado que el nuestro siempre nosotros en Smas es lo que nos ha pasado por mi background que siempre hemos puesto el producto y la tecnología adelante y las ventas iban al revés al revés de lo que hacen muchas otras empresas y que quizás sea lo recomendable o sea quizás primero vende y luego fabrica nosotros primero fabricamos y luego lo vendimos hay las dos teorías y entonces todo lo que ha sido tener mejores ventas pues nos ha ayudado a hacer los 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 quantum blips estos fichar el primer tipo de ventas venderle esta empresa y sacar sinergias con los equipos de ventas de las otras empresas del grupo y últimamente creemos que el tema de la privacidad de Apple pues ha sido otra de las cosas que nos ha que nos ha hecho crecer mucho o sea nosotros hemos crecido a más del 100% este año pero el año anterior no crecimos al 100% crecimos al 50% o sea que nos ha acelerado este tema que bueno pues mira enganchamos porque quería preguntarte también por la por la venta cuéntanos de Tesla en su día os vinieron a comprar fuiste tú a ver que había en mercado como fue ese proceso lo que puedas contar números si los puedes contar o no y luego te voy a preguntar de esa parte de integración pero eso luego te pregunto vale bueno mira muy interesante yo al final nosotros hicimos la empresa levantando muy poco dinero en 2008 perdón en 2008 yo llegué a España en el 2010 empezamos a hablar con inversores el el mercado del venture capital en el 2010 no era lo que es hoy en España hoy está muy bien no nos podemos comparar con Silicon Valley vale que hay gente que le gusta hacer esa comparación no nos podemos comparar realmente es otro orden de magnitud pero está muy bien está mucho mejor que lo que era hace unos años hoy el entorno hoy es complicado pero hace unos meses estaba muy bien vale entonces siempre hay unos vaivenes en todo el mundo pero digamos que que ha evolucionado muchísimo en el venture capital en España ahora y podemos estar orgullosos y nos queda mucho por hacer y seguro que lo podemos hacer mucho mejor pero estamos bien tenemos activos interesantes para seguir desarrollando startups aquí entonces yo cuando levanté dinero el mercado no estaba tan bien y levantamos poquito dinero entonces en 2017 yo dije a ver esta empresa AdTech en general es un negocio que yo siempre lo defino o sea si eres pequeño es muy feo ¿por qué? porque tienes unos gastos muy altos de tecnología tienes que la infraestructura esta que te he dicho tan cara que tenemos es carísima los márgenes son muy bajos los clientes no suelen pagar muy rápido tardan en pagar o sea que es un negocio que tiene unos KPIs feos solo tiene una cosa que es muy buena que es que te permite escalar mucho cuando tú cuando yo con mi tecnología puedo poner anuncios en todo el mundo me puedo buscar clientes en todo el mundo entonces yo puedo escalar mucho si consigo escalar mucho entonces las economías de escala hacen que este negocio pase de ser muy feo a ser muy bonito para conseguir escalar mucho necesitas invertir ¿vale? entonces yo en el 2017 pensé puedo intentar seguir creciendo casi orgánicamente pero las probabilidades de que me funcione son muy bajas entonces tengo dos opciones o me levanto otra vez capital o sea una ronda interesante en el 2017 2018 o vendo una empresa alguna alguna empresa que tenga con las que tenga sinergias y que me permitan seguir desarrollando la empresa entonces tenía esas propuestas de hecho tenía varias propuestas tenía propuestas de inversores que querían meter dinero o tenía la propuesta esta de Entravisión que es la empresa que nos compró que me pareció súper interesante me pareció interesante porque primero es una empresa de medios del siglo XX que quería convertirse en una empresa de medios del siglo XXI como yo lo llamo o sea de pasar de lineal a digital y que estaba realmente poniendo dinero en ello o sea estaba invirtiendo estaba comprando empresas para realmente convertirse en digital entonces creo que se dieron las circunstancias para que esa propuesta me pareciera la mejor tanto para mí como para como para la empresa y la verdad es que hasta ahora ha funcionado muy bien ya te digo hemos crecido 10 veces o sea estábamos en 10 millones y ahora estamos en 100 desde el 2018 entonces nos ha ido muy bien juntarnos con ellos y a mí me permite ser parte de algo que es fascinante dentro de lo doloroso que es porque es doloroso estar en una empresa que vive de los medios analógicos y que quiere convertirse a digital y que trabaja con una serie de procesos de un tipo y que que quieres llevarlo a otro tipo de procesos y que cotiza en bolsa y que tienes que que tienes que hablar con unos inversores que que te conocen por una cosa y que les dices que ahora es otra cuando nosotros nos compró Entrevisión menos del 20% de los ingresos de Entrevisión eran en digital y ahora son más del 80% o sea la empresa la estamos transformando pero queda muchísimo queda mucho por hacer en términos de cómo se opera la compañía de cómo hablamos con los mercados y bueno del potencial que tenemos para crecer porque ya te digo yo la aspiración que tengo con Smadex es llegar a facturar mil millones que es lo que facturan mis competidores directos entonces bueno pues ahí estamos oye cómo fue el deal para que cuatro años después tú sigas ahí porque al final lo normal es yo vendo me piden que esté dos o tres años y me voy pero estás cuya vas cuatro y encima se te ve en la cara y con todo lo que dices de que quieres estar o pinta que quieres estar más sí esa es la pregunta que me hace todo el mundo y yo la respuesta más fácil que tengo es que no debo ser un emprendedor muy normal porque los normales quizá hacen lo que tú dices pero ¿sabes qué pasa? yo es que tú lo dices no lo puedo ocultar yo es que lo que hacemos es me encanta o sea la tecnología que yo al final me encanta me encanta el negocio me parto todas las partes del negocio pero al final me considero un un gestor del negocio bueno que lo estoy haciendo bien pero pero es que la tecnología me fascina entonces como como reto tecnológico hay pocos que sean del nivel de esto y yo te lo digo he estado en Qualcomm he estado en MIT o sea he estado en sitios que hacen un montón de tecnología y el reto tecnológico de esto bueno al final cuando ves las grandes empresas en el mundo ¿cuáles te imaginas? te imaginas Google te imaginas Facebook y entonces hacen lo mismo ¿ves? están en este en este mundo entonces me apasiona el reto cuando yo vivía en Estados Unidos ¿sabes? cuando trabajaba en Qualcomm muchas veces había pensado hostia como me encantaría montar una empresa en España y hacerla que sea reconocida internacionalmente por por la capacidad de desarrollar buena tecnología ¿no? entonces ¿dónde estoy de ese camino? pues claro cuando te he dicho antes que que una empresa de adtech si es pequeña es fea yo creo que todavía somos pequeños o sea creo que creo que a partir de 200 millones de facturación te empiezas a hacer bonito entonces dejarlo mientras somos feos no es que no se me pasa por la cabeza es que me o sea yo me despierto por la mañana pensando ¿cómo podemos hacer la empresa mejor? y no estoy pensando en qué otra cosa podría hacer porque no encuentro nada mejor entiendo que también tendrás acciones de la nueva compañía es decir estás incentivado de alguna forma aquel éxito sí sí claro obviamente pero ya te digo lo que me o sea sí o sea es parte de los deals o sea al final ya hace unos años que ha pasado esto o sea que de hecho ellos yo creo que valoran mi aportación en lo que estoy consiguiendo con Smadex que les beneficia a ellos y entonces siguen pensando que la que la persona adecuada para dirigir esto soy yo y me incentivan para que lo haga lo mejor posible pero pero más allá de eso no nos ata nada más porque sí que yo tenía un periodo en el que más o menos estaba muy incentivado a quedarme pero ese periodo ya ha pasado y ahora me incentivan como incentivan a otro directivo de la empresa que crean que lo haga bien simplemente que lo que ocurre es que a mí me encanta lo que hago yo muchas veces hago el error de decir mi empresa y no es mío yo ya lo vendí Smadex ya no es yo ya no tengo una parte significativa de Smadex lo tiene en tradición pero lo sigo considerando como mi hijo o sea pocas cosas me harían más feliz que ver Smadex ser grande dando trabajo a un montón de gente y trabajo del que nos podamos sentir orgullosos como país de decir hostia mira que cosa hemos hecho tan chula mola oye y cómo es esta gestión claro porque vosotros tenéis oficina central en Barcelona claro os compra todas las decisiones entiendo macro de la compañía se toman en Estados Unidos aunque creo que es un grupo internacional cuéntanos un poco cómo es eso y cómo operas tú o sea qué nivel de independencia tienes cómo te comunicas con ellos es que tiene que tiene que tener su gracia tiene chicha sí tiene muchas chichas bueno es aparte quizás bueno al final yo siempre digo tengo muchos sombreros es una de las partes de mi trabajo porque como sabes me gusta meterme también a la tecnología a las ventas a las operaciones en todo pero sí una parte muy importante es cómo nos organizamos con Entravisión y es una cosa que está en evolución el año pasado el año pasado fue la primera vez que nos reunimos los los el management de Entravisión y todos los CEOs de todas las empresas que han comprado porque han comprado unas cuantas ¿vale? entonces fue la primera vez que nos reunimos todos y estábamos todos juntos y creo que fue una experiencia que abrió los ojos a muchos porque o sea esta empresa de Entravisión el 80% de los revenue son digitales pero sigue el equipo de gestión sigue siendo el equipo del 20% ¿vale? aunque es verdad que el 20% de los ingresos te generan una parte mucho más grande de los beneficios ¿vale? o sea la parte antigua tiene menos de los revenues pero mucho de los beneficios tiene unos márgenes mejores entonces pero está transicionando y entonces para mí ser parte de esa transición es 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 súper súper interesante o sea ser parte de de ver cómo evoluciona cómo la empresa se transforma a digital cómo cómo los los parámetros mediante los cuales nos medimos y creemos o sea yo por ejemplo la lucha que tengo con entrevisiones a mí no me midas por el beneficio que te traigo mídeme por cuánto crezco en ingresos o sea una empresa ellos se miden por qué beneficio dan a sus inversores pero mis competidores se miden por cuánto crecen cada año en revenues y no miran tanto a la evita o al profit entonces estas diferencias pues las tenemos que gestionar y se gestionan pues hablándolo y yo pues me reúno varias veces bueno me reúno cada mes cada mes tengo una sesión con todo el management dentro de la visión donde les explico la evolución y discutimos un poco las líneas maestras que yo yo valoro pero ellos obviamente tienen un impacto en lo que puedo o no puedo hacer y al final todo en la vida es una negociación al final mi trabajo es negociar con ellos y negociar luego con mis empleados que no te creas también son negociaciones todo el día entonces la vida es una negociación sin parar que bueno y también te quiero preguntar por esa sinergia que has dicho entras en un sitio empieza a haber sinergias compran más empresas hay sinergias esto suena siempre muy bien pero luego suele ser un dolor o sea ¿cómo has conseguido tú que esas sinergias acabaran en buen puerto? es decir no sé como te has apoyado en equipos comerciales de otras empresas del grupo yo no sé si has creado un sistema de incentivos para que ellos tengan interés en mente es decir ¿cuál ha sido la clave para que realmente esas sinergias acaben generando un negocio de verdad? pues mira la verdad es que la verdad es que éste fue uno de los grandes de los grandes éxitos de cómo entró Smadex en Entravisión en el momento en el que entró trabajamos con otro equipo que tenía otra empresa que que entendió muy bien cómo es cómo la relación entre ellos y Smadex podía ser muy beneficiosa y metió exactamente todo este tipo de incentivos que decías incluso hicimos incluso a veces ellos ponían o sea hablamos al principio de vale cuando un equipo de otra empresa hace una venta en el P&L mío y en el P&L de ellos ¿sabes? en la cuenta de resultados ¿dónde imputa el coste y dónde del coste de esta persona y dónde imputa el revenue de esa persona? ¿no? pues bueno pues tuvimos que hablar de todas estas cosas y efectivamente como dices tú suele ser las sinergias suelen ser muy complicadas y pero es verdad que las hicimos muy muy bien o sea también esta otra empresa del grupo estaba también en Barcelona nos juntamos enseguida en la misma oficina físicamente tuvimos muy buena relación con el equipo de gestión de la otra empresa y entonces pues conseguimos algo que realmente yo estoy convencido que que lo normal hubiera sido aprovecharlo una cuarta parte de lo que realmente aprovechamos o sea realmente creo que lo ejecutamos muy 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 bien tuvo sus complicaciones tuvo complicaciones de fit cultural entre las empresas de todos los tipos de complicaciones que te puedas imaginar pero pero estoy muy orgulloso en cuanto a management no en cuanto a tecnología sino en cuanto a management en cómo los resolvimos y creo que se ha beneficiado en televisión enormemente ¿cuánto tiempo pudo llevar ese periodo porque claro también entiendo que no será de un mes para otro ni en un cuarto ¿cuánto tiempo pasa desde que empiezas a trabajar eso hasta que realmente empiezas a ver que genera revenue esa colaboración? no hay una pregunta exacta porque claro nosotros seguíamos vendiendo y seguíamos creciendo entonces no se puede poner exactamente aunque yo tengo los pianeles año a año y puedo ver las cosas de donde venían pero pero un año o sea ni siquiera o sea es más de un año o sea en un año empiezas a verlo y luego y luego lo tienes que organizar y luego tienes que ver vale ¿ahora cuándo crezco y ahora este equipo y ahora este equipo vende y para qué equipo vende y cuál de las dos empresas es el que lo lo ficha son años son años pero pero nosotros nos funcionó desde el primer año o sea desde el primer año o sea ya conseguí o sea una cosa maravillosa que nos pasó es que suele pasar que cuando una empresa te compra no es un proceso que desgasta mucho y que durante ese proceso los ingresos se resienten nosotros no paramos de crecer en todo el proceso de negociación y no paramos de crecer después de que nos compraran o sea seguimos creciendo seguimos creciendo entonces se hace difícil de ver cuál de ese crecimiento fue por lo que hacíamos y cuál fue por la sinergia se dio todo junto y seguimos creciendo lo hicimos bien salió bien salió bien no sé tuvimos mucha suerte porque si hubiera salido mal pues hubiera sido mucho peor para mí pero salió bien bueno eso es que lo hicisteis muy bien que luego a veces pasa se hacen las cosas bien pero luego cuesta ver hay tanto curro y tantas cosas que hacer para que salga que luego cuesta ver cuál es la clave quería Jordi ir acabando la entrevista siempre me gusta preguntar por el crecimiento personal es decir cómo has tenido tú que crecer como Jordi a lo largo de estos años para ir estando a la altura al reto porque lo he dicho tú empezáis ahí pues tres una idea un poco vaga pero claro a día de hoy pues facturáis 100 millones evidentemente la situación ha cambiado mucho tu rol ha cambiado mucho ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para estar a la altura? es una es una pregunta maravillosa de hecho te diría que sigo intentando saber cómo estar a la altura te diré cosas concretas que me pongo como retos personales pero te diré una mira una cosa que yo sabía decir yo era muy cocky en inglés o sea en español no es que fuera muy soberbio ¿no? pero tampoco tampoco era tampoco quería pecar de falsa modestia ¿no? yo había estado en Qualcomm había estado en MIT o sea había estado en muy buenos sitios venía aquí voy a empezar una empresa no soy un don nadie ¿vale? y luego te das cuenta que 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 ni hacer un MBA ni trabajar en los mejores sitios que nada te prepara para lo duro que es montar una empresa o sea que yo siempre lo digo que no hay nadie a quien yo valore más profesionalmente nunca que un emprendedor o sea un emprendedor aunque no tiene que irle bien o sea puede ser emprendedores que les vaya mal por mil cosas porque necesitas suerte también o sea para ser un emprendedor que te funcione necesitas suerte pero pero no hay nada en nada profesionalmente que te forme como montar una empresa eso es lo más difícil que hay no hay nada más difícil entonces aprendí muchísimo muchísimo a fuerza de golpes a fuerza de equivocarme yo siempre digo que es típico cuando dice el MBA ¿no? en el MBA ah quieres hacer entrepreneurship pues mira la clase de entrepreneurship estos son los errores que hacen hay el libro de todos los errores que se hacen cuando montas una empresa pues yo siempre digo que yo los hice todos los que están en el libro y los que no están en el libro también los hice todos los errores y entonces he ido aprendiendo mucho mucho de ellos y fíjate que ahora ahora sigo aprendiendo y de hecho intento ponerlo en parte de la cultura de la empresa la cultura de la empresa es algo que trabajamos o sea que conscientemente no es que se dé la que es y ya sino que decimos esa es la cultura que queremos tener y en la cultura uno de los puntos que tenemos es constant improvement ¿no? siempre aprender siempre mejorar y constant feedback les pido a todos que me ayuden a mí a ser mejor y yo les digo Dios o sea odio el concepto de CEO que se pone en una oficina y que todo el mundo tiene miedo de hablar con ellos yo de hecho mi trabajo yo estoy sentado al lado de un becario el otro día el otro día me lo dice dice así yo me senté contigo y no sabía que tú eras tú digo ya entonces yo me siento ahí porque quiero que todos me ayuden a ser mejor pero pero no tengo la fórmula y a veces en estas cosas no hay fórmulas una de las cosas que me gustaría hacer es saber cómo hacerlo para poder trabajar menos y que nos vaya igual porque porque le dedico mucho y si al final es un juego de suma cero todo lo que le dedico a esto no se lo dedico a otras cosas como la familia y tal entonces es una cosa que me duele y me gustaría aprender a hacerlo mejor trabajando menos siempre me lo pongo como objetivos cada año pero suspendo muchas veces bueno pero como poco está la intención yo creo que lo primero es entender los problemas y tratar de arreglarlos que luego nos pasa todo que luego es la cosa más complicada lo malo es cuando no lo ves exacto exacto oye y para acabar Jordi muy conectado con esto ¿qué hábitos tienes en tu día a día que te ayuden un poco tanto a sobrellevar la tensión del trabajo o lo que sea mira a ver no es que tenga tantos hábitos porque a veces voy al trabajo en moto y a veces voy en tren o sea cuando voy tengo reuniones que tengo que ir moverme por Barcelona pues voy en moto si no intento ir en tren porque me da miedo lo de la moto no es una cosa que me guste pero la primera cosa que tengo cada mañana es una reunión de mirar una campaña o sea yo quiero saber cómo nuestra plata de esta forma responde a campañas entonces cada mañana a las 9 y media es la primera reunión que tengo y es con los equipos que nos están ayudando a los clientes a que las campañas se vayan y me meto a mirarla en detalle o sea vamos y miramos al todo y eso me sirve un poco para coger el tono de dónde estamos o sea qué funciona qué no funciona luego tengo tengo el calendario apretadísimo o sea mi día a día es muchísimas reuniones que pensamos mucho si todas tengo que estar en ellas o no y luego tengo tiempo para trabajar después de las reuniones o sea que muchas veces este tiempo que tengo es porque como durante el día tengo muchas reuniones luego pues al final del día al final del día es cuando a partir de las 5 así que a menor el número de reuniones pues puedo ponerme a hacer las cosas que yo me marco como mis objetivos responder mails reportar a Estados Unidos y luego nada volver a casa y estar con los críos estar con los críos me gustaría mucho más de lo que hago pero sí que intento sí que intento estar con ellos por las noches y lo que me cuesta muchísimo es después de los críos trabajar hay gente que lo hace que es capaz de regresar antes del trabajo estar con los críos y luego trabajar y a mí eso me cuesta mucho pero quizás la manera de poder estar más con ellos no lo sé es un cambio que me gustaría ver una cosa que me he puesto como rutina estoy súper orgulloso de ello y es que yo los llevo a los niños al cole y me he puesto como objetivo y solo he fallado una vez en los últimos dos meses de recogerlos el lunes del cole yo el lunes los recojo del cole a los críos así que el lunes todavía lo tengo para poder verles por la tarde eso está guay como poco está claro esa faceta tuya de ir mejorando de irte poniendo retos para mejorar y ser consciente y disfrutar un poco los peques que también es verdad yo tengo uno de dos años recientito y también te cambia te cambia el chip ya lo de currar sin parar pues bueno tienes otras motivaciones sí pero es una edad es una edad muy buena y pasa rápido los míos siete y cinco así que ya he pasado la época de los dos los terrible tools los dos son complicados los tuyos están ya a puntitos allá ya vas viendo que nada son mayores yo les digo yo no quiero que crezcáis quiero que seáis siendo pequeños y luego no me querréis me dicen sí que te querremos papá grábalo 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 buen punto buen punto Jordi ya para el término del todo cuéntanos si alguien está escuchando esto y quiere contactar con vosotros le interesa hacer un campañote y petarlo mucho ¿a dónde tiene que ir? mira lo más fácil la página web es madex.com y allá tienen nuestra página de contacto tienen un montón de información tienen case studies casos de estudio de campañas de éxito que hemos hecho está muy bien explicado lo que hacemos y está el formulario de contacto es la mejor manera en cualquier caso yo soy muy accesible en LinkedIn también es una red que utilizo muchísimo muchísima gente me contacta por LinkedIn hay mucha gente que me contacta para venderme cosas y mucha gente no la respondo pero 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 sí que mucha gente que me contacta con con posición peticiones interesantes y a esas me leo todos los mensajes así que es la la forma más fácil pero pero si es si es interés en Smadex si es interés en Smadex lo mejor es nuestra página web y si es en en hablar conmigo LinkedIn es lo mejor venga perfecto Jordi pues nada muchas gracias por este ratito y enhorabuena también por todo lo que habéis conseguido sois unos referentes al final oye empresas que muevan 100 millones al año que con con tecnología aquí es la leche vaya pedazo de camino te has pegado así que nada enhorabuena y que te sigamos viendo triunfar muchísimo más muchísimas gracias a ver hacemos la próxima en 2000 millones eso es pues mira oye y seguro que será antes de lo que parece a ver a ver ojalá muchas gracias un placer muy grande hablar contigo a ti y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo